Hola que tal amores, bienvenidos a un nuevo video en este canal y en este video vamos a ver una receta super especial para hacer crecer tu amiguito y para durar mucho más tiempo a la hora de estar con tu pareja lo primero que vamos a estar utilizando en este video, en esta receta es un mango que este maduro y en buenas condiciones como este lo vamos a pelar para hacer nuestro procedimiento bueno, mientras le hago el procedimiento al mango quiero explicarle algunas cosas sobre el mango si te acostumbras a incorporarlo en tus recetas de cada día verás como la energía mejorará notablemente en tu amiguito es perfecto para aquellos hombres que a causa del estrés u otros factores tienen dificultad para mantener su amiguito activo ni que decir que tienes que reducir el consumo de tabaco, alcohol que tampoco son amigos de su amiguito para mejor dicho y practicar técnicas de relajación y respiración que ayuden a afrontar momentos de la intimidad y liberarse de la ansiedad también ayuda a mejorar el flujo sanguíneo prácticamente de inmediato y tiene fama por ser un alimento afrodisiaco ideal para introducir en las secciones a la hora de tener relaciones este alimento hará que bombe más sangre a su amiguito y la actividad sean más potentes lo siguiente que vamos a estar utilizando es una zanahoria la vamos a pelar, vamos a utilizar solo un poquito mientras le explico para que sirve la zanahoria en una universidad en Barcelona descubrieron que la zanahoria hace que fluya más sangre en su parte íntima causando un aumento en el tamaño de su amiguito y aumentando su rigidez también la zanahoria incrementa la producción de óxido nítrico esencial para que sus amiguitos se levanten y también una investigación que se encuentra en la zanahoria puede mejorar la fertilidad masculina los caletinoides que se encuentran en la zanahoria pueden mejorar la calidad y motilidad de los espermatozoides vamos a cortar nuestra zanahoria y la vamos a incorporar donde está el mango lo siguiente que vamos a estar haciendo es agregando media taza de agua para poder licuar bien tapamos nuestro fribule y vamos a licuar una vez que ya licuamos lo siguiente vamos a estar utilizando es miel 100% pura de abeja la miel es recomendable para la fatiga a la hora de tener actividad la disfunción eréctil y la esterilidad también se han dicho que consumir la miel es benéfica para los hombres que sufren de trastorno en la próstata esto también ayuda a la relación que tiene con la disfunción eréctil es por eso que vamos a estar utilizando en este vídeo esta receta gracias como todo nuestro martín mis amores si han llegado y terminando este vídeo no olvides darle like suscribirte a nuestro canal y compartir con tus amigos esta receta y no olvides comentarnos que quieres para nuestro próximo vídeo hasta la próxima